Bueno Colo, nuevo amistoso, nueva victoria, ¿cómo lo viste al equipo hoy? Por suerte se pudo dar la victoria, siempre es importante sumar minutos y bueno, mejorar errores, virtudes también hay que mejorar pero el equipo está sólido, está con confianza, con muchas ganas de ganar y lograr el objetivo. Se nota Colo que es otro Belgrano, a medida que han ido pasando la semana de preparación los partidos amistosos, hoy se ve un funcionamiento mucho más agitado, ¿no? Sí, gracias al cuerpo técnico que tenemos, estamos entrenando a full, estamos muy motivados y bueno, con el apoyo de la gente también, estamos llevando todo para adelante. Chardábamos el otro día con algunos referentes del plantel y decían bueno, los chicos nos vienen pechando de abajo, ¿no? Hoy se ve que hay un plantel y con muchos pibes formados acá en el club que están también para jugar, ¿no? Sí, sí, las inferiores del club la verdad hicieron en estos últimos años un trabajo impecable y bueno, los chicos estamos, como quien dice, pechando de abajo para sumar minutos y estar en el primer equipo. Vos, Colo, en lo personal, ¿cómo te venís sintiendo? ¿Pechando también para tratar de hacerte un lugar en el once? Sí, sí, obvio, estoy dando lo que más puedo, estoy tratando de aportar al equipo y ser útil para el técnico. La última, Colo, ¿cómo se maneja la ansiedad? Digo, hace mucho tiempo que se vienen preparando, ahora parece que será el 28. ¿Cómo lo manejan ustedes puertas adentro? La verdad, hay mucha ansiedad, pero bueno, esto es así, hay que respetar como se están dando las cosas. Así que estamos esperando para que arranque el torneo y demostrarle a la gente todo este trabajo que hicimos. Muchas gracias, Colo. Gracias a ustedes.